bueno el día de ahora vamos a trabajar en la tutoría del día de sábado verdad y vamos a ver la unidad número 7 porque en esta semana ustedes tienen que trabajar en la unidad número 7 y tienen una semana completa solo para terminar esta y en la siguiente tendrían para terminar la unidad 8 no sé si recuerdan pero la coordinadora dijo que les iba a dar tiempo hasta el 7 de marzo para terminar aún hay tiempo pero es bueno de que vayan avanzando despacio verdad y no se reemplacen y de esa forma van haciendo las unidades con tiempo me gustaría saber si alguno de los que está aquí ya tiene visto ver si me di cuenta de que ya terminó el prácticamente todas las unidades más ya está en la unidad 7 o aún no han llegado no han comenzado me podrían decir hola yo sí ya sí las siete pero no mucho le entendí al no es posible así correcto ese tema es el que vamos a ver el día de hoy y por eso les preguntaba si ya habían estado trabajando en esa unidad por por ahí está ese tema de gramática que es un poco confuso y pues podría complicarse al inicio verdad pero en que medida se practica se entiende vaya ahorita les muestro las diapositivas bueno me confirma si se ve perfecto no hay ningún problema no no se ven profe es que no había no había compartido pantalla por eso era vaya hoy sí bueno me confirma silencio sí está bien sí unidad 7 unit 7 for sale el nombre de la unidad bueno solo recordarles que ya estamos por finalizar prácticamente el curso bueno tutoría solo hoy mañana y el siguiente fin de semana esas zonas que quedan mañana siempre vamos a seguir viendo otro tema de la unidad número 7 pero es más fácil es más fácil bastante sencillo y ahora está un poquito complicado pero ahí vamos a ir viendo verdad aquí está el tema que me dijo marjorie creo los posesión este es el tema el cual vamos a estar viendo el día de ahora y es el que está ahí en la unidad número 7 a la hora de que ustedes hagan las actividades de esta actividad que está en la unidad 7 se van a dar cuenta de que es un poco confuso me podría decir usted mario marjorie si se confundió a la hora de hacer las actividades los ejercicios al inicio se entendí porque que cuando es nombre de persona lugar o cosa que se pone ante el apóstrofe de antes de la s y después pero ya al ponerlo en práctica unos me salían buenos y otros malos ahí fue cuando entré en confusión sí sí ahora vamos a explicar un poco sobre eso bueno para comenzar aquí está una pequeña definición dice what is a positive noun a positive noun show different types of ownership they may refer to something we possess or they refer to something that is part of us dice que un nombre posesivo muestra diferentes tipos de posesión a unership pueden referirse a algo que poseemos escúcheme pueden referirse a algo que poseemos o pueden referirse a algo que es parte de nosotros ahora vamos a comenzar con ejemplo que vemos aquí pueden ver esta diapositiva donde dice hola las letras que están en azul verdad es las pueden ver hola sí sí se ven dice words that show ownership are called possessive nouns o sea palabras que muestran ¿verdad? are called possessive nouns posesión palabras que muestran posesión son llamadas nombres posesivos posesivos a posesive noun is formed by adding an apostrophe plus s como lo mencionaba Marjorie que le agregamos un apóstrofe y una s pero ya vamos a ver ejemplos dice aquí que un nombre posesivo es formado añadiendole una apóstrofe más una s como el ejemplo que vemos aquí miren en el paréntesis apóstrofe s es lo único que agregamos para hacer algo cuando nos referimos a una posesión ya sea algo que le posee a una persona más que todo a una persona y cuando algo le posee a los animales también example the car that belong to the teacher is lost the car that belong to the teacher is lost ¿alguien me podría decir qué quiere decir esta oración en español? ¿sí? hola bueno the car that belong to the teacher is lost el carro que pertenece el carro que belong significa pertenecer el carro que pertenece al profesor está perdido lost es perdido ahora bien ahora bien si yo no lo quiero decir de esa manera normalmente nosotros decimos el carro del profesor está perdido no no digo el carro que pertenece al profesor está perdido no lo digo de esa manera normalmente lo decimos el carro del profesor está perdido y eso es todo ¿a dónde está la pertenencia la posesión cuando decimos de el carro del profesor ahí está la pertenencia la posesión ¿verdad? ahora veamos este ejemplo the teacher's the teacher's car is lost si se fijan bien permítanme quiero mostrarles hacer unas oraciones aquí pueden ver muy bien no hay ningún problema sí sí se ve vaya aquí lo que les quería explicar normalmente cuando vamos a hacer una oración en inglés nosotros la queremos hacer pues literalmente ¿verdad? como la escuchamos en español ahora si yo quiero decir el carro del profesor está perdido bueno yo vengo y escribo la oración de esta manera si se fijan en la oración de abajo yo la escribí pues prácticamente como la voy a traducir al español el carro del profesor is lost bueno y cualquiera podría pensar que la oración está correcta porque se entiende ¿verdad? ¿o no? no sí profe sí se entiende se entiende perfectamente ahora bien si usted la coloca en el traductor bueno el traductor se la va a traducir muy literal y usted hasta puede pensar que está correcta pero literalmente gramaticalmente la oración está incorrecta en inglés lo correcto sería esta miren bien y cuál es lo que muestra la posesión el de del profesor es el apóstrofe y la s eso es lo que muestra el de más bien podríamos decir que esto significa de el apóstrofe y la s eso significa de es lo que da la posesión ahora sería de esta manera el carro el carro de el profesor está perdido the teacher's car is lost no lo voy a decir nunca the car of the teacher is lost eso sería gramaticalmente incorrecto así que lo correcto sería como la oración de aquí the teacher's car is lost ahora bien hagamos otro ejemplo vaya voy a escribir una oración que diga la computadora de permita quiero ver la computadora de rocío alguien me podría decirla cómo le escribiría por favor quiero que me ayuden en eso no hay problema si está mal eso no importa lo que quiero es que darles verdad el ejemplo la computadora de rocío the computer is de rocío no vaya cómo le escribiría usted así más bien literalmente cómo le escribiría yo creo que así the computer of the of rocío así verdad vaya ahora bien esa oración está incorrecta porque lo que usted va a hacer cuando nos vamos a referir a los positive nouns es esto ¿qué es lo que aquí no puedo sacar el el apóstrofe de la comida que va aquí pero la oración sería de esta manera computer rocío es computer así sería no sería the computer of rocío no rocío es computer si se fijan veamos esta computer pasó al final y rocío al inicio entonces cuando nos estamos refiriendo a algo que le posee a una persona escuchen bien cuando estamos refiriéndonos a algo que le posee a una persona el nombre va al inicio en español nosotros lo decimos al final ahora si yo digo el el libro de Christopher si se fijan en español está al final Christopher pero si yo lo digo en inglés lo quiero decir en inglés el libro de Christopher Christopher's book así voy a decir Christopher's book y que es lo que le da la posesión el de Christopher's book es el la s y la y la comilla el apóstrofe que lleva eso significa de ahora la computadora de de rocío eso es lo que le da lo que significa el de le da la posesión como el ejemplo que les decía bueno el libro de Christopher normalmente yo lo escribiría así the book of Christopher así lo escribiría pero lo correcto sería Christopher's book el nombre al inicio usando fíjense bien usando el apóstrofe la s como está aquí y luego el noun Christopher's book luego el objeto que le pertenece a Christopher que en este caso es el libro ahora veamos la oración en la que estábamos la principal a teacher's car a teacher's car bueno no conociendo esta regla gramatical cualquiera lo podría pensar que se dice the car of the teacher is lost the car of the teacher no lo correcto sería the teacher's car is lost the teacher's car ¿qué es lo que le da la posesión? el apóstrofe y la s es lo que tengo que agregar ahora veamos los siguientes ejemplos para que ya vayamos entendiendo un poco mejor aquí dice personal possessions o sea posesiones personales cuando nos posee algo a nosotros a una persona ¿verdad? bien la chaqueta de Isabel aquí la la escribí en español la chaqueta de Isabel bueno normalmente lo escribiríamos muy literal al español ¿verdad? the jacket of Isabel se entiende perfectamente no hay ningún error en cuanto a la escritura el artículo está bien escrito jacket en inglés también of también y el nombre propio ahora pero gramaticalmente la oración está incorrecta ¿por qué? porque no estoy usando el ahora fíjense esta es la correcta aquí lo escribí correct lo correcto sería Isabel's jacket Isabel's jacket ¿qué es lo que le da la posesión? dije ¿qué es lo que significa el de? ¿alguien me podría decir? ¿Hola? es la post la apóstrofe y la S es lo que le da la posesión no es que estoy hablando en plural porque este es un nombre propio y los nombres propios no se pueden hacer en plural porque solo me estoy refiriendo a a una persona ¿verdad? ahora bien fíjense bien ¿qué es lo que pasó al inicio en esta oración? en esta oración que estoy señalando aquí ¿qué es lo que pasó al inicio? el nombre de Isabel ajá correcto si se fijan en la que está aquí Isabel el nombre está al final pero lo escribí al inicio es como que traslade esto al inicio y jacket lo pase al final ¿y qué es lo que le da la posesión? el apóstrofe y la S Isabel's jacket es como que lo voy a decir prácticamente al revés así sería veamos el otro ejemplo el perro de mi vecino es agresivo normalmente cuando estamos aprendiendo y no sabemos sobre esta regla gramatical todos pasamos por eso que lo queremos traducir así como lo escuchamos en español bueno yo diría un ejemplo yo diría the dog of my neighbor is aggressive bueno se escucha bien se entiende en las palabras escritas incluso cuando lo digo the dog el perro of my neighbor de mi vecino is aggressive el adjetivo is aggressive ¿se acuerdan de los adjetivos verdad que son los que describen is aggressive bueno pero lo correcto sería my neighbor's dog is aggressive si se fijan está al revés es como que la oración está al revés my neighbor's dog my neighbor's dog ahora fíjense bien neighbors lo escribí al inicio y luego escribí apóstrofe s y luego dog si se fijan aquí donde está my neighbor eso lo pasé al inicio aquí my neighbor's y luego escribí dog pero el artículo este no el artículo dog no lo tengo que escribir nunca voy a escribir my neighbor's the dog no solo my neighbor's dog y luego is aggressive eso está igual is aggressive my neighbor's dog ahora van entendiendo sí profe bueno gracias los demás diga diga fíjense de que vaya yo estoy viendo ahorita de que todos han sido como los ejemplos en singular y cuando son en plural no cambian nada o sea el por ejemplo dog sería si serían dos perros igual pondríamos dog con al final siempre pondríamos la S pero no cambiaría lo del la otra palabra del apóstol no esto no cambiaría vaya ya vamos a ver más adelante vamos a ver otros ejemplos ahorita estamos viendo en prácticamente cuando nos referimos a a nombres propios verdad y en singular estamos viendo en singular ya vamos a ver después en en plural y con irregular nouns también ya vamos a ver más adelante eso vaya en este caso si diría los perros de mi vecino eso es a lo que se refiere usted verdad los perros sí eso es los perros de mi vecino entonces solo diría my neighbors dogs le agrego la S dogs es lo único y esto está igual my neighbors dogs ahora bien si yo digo escuchen bien si yo digo los perros de mis vecinos si eso ya está en plural entonces en este caso yo ya no voy a escribir apóstrofe S lo que voy a hacer es que yo lo voy a escribir la S y al final el apóstrofe ya vamos a ver más adelante esos ejemplos ahorita vayamos despacio con esto vaya pero me gustaría saber si los demás van entendiendo si si se entiende bueno veamos el siguiente ejemplo la guitarra de Jesús la guitarra de Jesús la guitarra de Jesús verdad normalmente eso es como lo diríamos la guitarra de Jesús pero en realidad la oración está gramaticalmente incorrecta aunque se entienda perfectamente ahora Jesús guitar esa sería la correcta Jesús guitar el nombre pasó al inicio y lo que estaba al inicio pasó al final solo fíjense Jesús guitar se fijaron Jesús guitar y que es lo que le da la posición el apóstrofe y la S vaya ahora cuando si ustedes quieren practicar las oraciones pueden hacer esto veamos el siguiente ejemplo la cama de Snoopy me estoy refiriendo a un perro por ejemplo la cama de Snoopy ahora vienen ustedes la escriben así como bien literal como la escuchan en español le escriben the bed of Snoopy así como está aquí luego la hacen como debería de ser pasan el nombre que está al final al inicio bueno esto lo voy a pasar aquí Snoopy escribo el apóstrofe y la S y luego bed Snoopy bed y ahí ya tengo la oración que es la que debe de estar gramaticalmente correcta eso es como una técnica que pueden usar ustedes para irse aprendiendo esta manera de escribir estas oraciones con los poses pero no es que así sería lo correcto no yo les pongo estos ejemplos aquí para que vayamos viendo de que a veces cuando se está aprendiendo normalmente así lo escribiríamos ¿verdad? the bed of Snoopy pero lo correcto es Snoopy's bed es al revés y tienen que pronunciarlo de esa manera Snoopy's bed Snoopy's bed ahora si se fijan en este caso veamos la siguiente dice we use apóstrofe S when we talk about animals pueden ver la diapositiva ¿verdad? si si se ve dice we use apóstrofe S when we talk about animals bueno ahora vamos a refirnos sobre animales dice las patas del gato están rotas las patas del gato están rotas the legs of the cat are broken bueno la grabación en inglés se escucha muy bien se entiende todas las palabras están correctas incluso si se fijan aquí dice las patas está en plural ¿verdad? y miren aquí the legs en plural también of the cat are broken y como se está está refiriendo a las patas del gato en plural utilizó también are are broken todo está correcto pero todas las palabras están correctamente escritas pero gramaticalmente la oración está incorrecta sería un error decir y escribir esa oración de esa manera como se debe de escribir sería the cat's legs are broken the cat's legs are broken es como que lo puse las palabras al revés pero el ¿cómo les puedo decir? el complemento va igual are broken eso va igual lo que cambié fue el nombre lo pasé al inicio por ejemplo aquí en este caso el sujeto pasó al inicio las patas del gato ¿qué le pertenecen a a quién le pertenecen las patas? al gato ¿verdad? entonces el nombre va a ir al inicio ya no lo voy a escribir de esta manera the legs of the cat are broken sino que the cat's esto esto que está aquí voy a escribir al inicio the cat's luego escribo apóstrofe ese como está aquí the cat's ah y luego escribo legs en plural ¿verdad? porque si está legs y el complemento no cambia are broken the cat's legs are broken no se van a confundir aquí que solo porque aquí hay una s quiere decir gatos no eso no quiere decir gatos esto es el de ahora las patas patas de apóstrofe ese de el gato están quebradas veamos el siguiente ejemplo los juguetes del perro los juguetes del perro ¿a quién le pertenecen los juguetes? al perro vaya veamos el ejemplo que está aquí como este ejemplo siempre en todas las oraciones se los puse aquí porque para que vayamos viendo de que es la forma en la que un aprendiz por decirlo así de esa forma escribiría las oraciones pero esto está incorrecto the toys of the dog miren cómo sería lo correcto the dog's toys si se fijan aquí los juguetes esto está en plural pero del perro solo se está refiriendo a uno entonces en este caso miren siempre escribo apóstrofe s y esto no quiere decir que estoy diciendo perros no no quiere decir eso esto significa el de los juguetes los juguetes ¿verdad? en plural de el apóstrofe y la e significa el de de el perro de el perro los juguetes de el perro the dog's toys nunca lo voy a decir the toys of the dog lo recomendable ¿verdad? y correcto sería the dog's toys veamos el ejemplo que está aquí el hermano de Fluffy es bonito el hermano de Fluffy es bonito bueno cualquiera podría pensar que la oración en inglés sería the brother of Fluffy is cute ¿verdad? se entiende muy bien the brother of Fluffy is cute pero la oración gramaticalmente correcta sería Fluffy's brother is cute Fluffy's brother is cute ahora si se fijan en este caso aquí va el artículo de al inicio y aquí no ¿por qué? porque aquí estoy utilizando un nombre propio Fluffy a pesar de que es un nombre de un animal pero es un nombre propio ahora bien si yo diría el hermano de del gato no el hermano sí el hermano del gato es bonito y ahí estoy utilizando un nombre común perro digo nombre común ¿verdad? porque no es un nombre propio perro le llaman a todos los animales pero ahora bien si yo ya utilizo un nombre propio ya no voy a utilizar el artículo de aquí ¿cómo lo diría yo si aquí dijera el hermano del perro es bonito el hermano del perro es bonito entonces ahí sí lo utilizaría entonces yo diría that dog's brother is cute that dog's brother is cute el hermano del perro es bonito pero en este caso como utilicé un nombre propio el hermano de Fluffy es bonito no es necesario utilizar un artículo el artículo da este por esa razón aquí no lo utilicé siempre me estoy refiriendo a un animal aquí pero aquí si se fijan estas oraciones aquí dice gato un nombre común del perro también otro nombre común pero aquí estoy utilizando un nombre propio Fluffy Fluffy's brother is cute ya no tendría que escribir the Fluffy's brother is cute ¿por qué? ¿algo me podría decir? hola porque aquí no utilizo un artículo en esta oración porque es un nombre propio decía usted correcto porque es un nombre propio ahora aquí sí estoy utilizando uno ahora veamos los juguetes aquí pongamos este nombre que está aquí pongámoslo en esta oración los juguetes de Fluffy ahora díganme ustedes cómo dirían la oración en inglés Fluffy's toys correcto sería Fluffy's toys ya no va a utilizar el artículo porque está utilizando un nombre propio Fluffy's toys correcto ahora veamos el nido del ratón el nido del ratón cualquiera podría pensar que la oración en inglés sería the nest of the mouse the nest of the mouse pero en este caso mouse que está al final pasaría al inicio y nest al final aquí si estoy utilizando el artículo porque mouse no es un nombre propio no lo es es un nombre común el nido del ratón the nest of the mouse eso sería incorrecto si lo escribo de esa manera incluso si lo digo lo correcto sería the mouse's nest the mouse's nest the mouse's nest y cuando digo mouse's no me estoy refiriendo a ratones verdad no estoy hablando en plural no aquí me estoy refiriendo al de con esto el nido el nido de el ratón el nido del ratón así el nido del ratón verdad the mouse's nest es como al revés prácticamente la oración en inglés sería como al revés nunca lo voy a decir the nest of the mouse eso sería incorrecto se escucha muy literal como que lo estamos traduciendo del español al inglés ahora vamos a los plurales plural posesive nouns pongan atención en esta parte plural plural posesive nouns nombres posesivos en plural with plural posesive nouns we are not going to use apostrofes con dice nombres posesivos en plural no vamos a usar apóstrofe s como las oraciones que acabamos de ver when the noun is plural and this end in s for example cuando el nombre es plural y este y ese nombre termine en s por ejemplo veamos los ejemplos que están aquí en el paréntesis en azul dogs cats books cars chairs todos ellos están en plural y estos terminen en una s dice aquí we just have to write an apostrophe solo tenemos que escribir un apostrophe un ejemplo como el que está aquí como el que está aquí en el paréntesis que está escrito en rojo books si se fijan no escribí otra s en este caso como el el noun está en plural y lleva una s para hacer su plural books para libros ¿verdad? books no voy a agregar apóstrofe s en ese caso solo sería el apóstrofe nada más con los nombres posesivos en plural no vamos a usar apóstrofe s cuando el sustantivo es plural y termina en s por ejemplo dogs cats books cars chairs solo tenemos que escribir un apóstrofe solo la comida arriba ejemplos examples la comida de los gatos fíjense bien la comida de los gatos bueno cualquiera verdad escribiría the food of the cats the food of the cats nosotros lo entendemos pero si ya le decimos una oración de estas a un nativo prácticamente sería como que no estamos hablando inglés porque lo correcto sería the cat's food the cat's food siempre se va a usar de esa manera nunca nunca se utiliza the food of the cats cuando nos referimos a algo que le posee a una persona incluso a mí verdad o a un animal nunca se va a hacer una oración de esta manera the food of the cats siempre las oraciones serían así the cat's food si se fijan miren que es lo que hice aquí de diferente como el el nombre está en plural que fue lo único que hice ya se fijaron solo le agregó al final el apóstrofe ajá y no es no es necesario agregarle otra s no es necesario solo le agregué el apóstrofe the cat's food the cat's food ahora se podrían preguntar pero y cuál es la diferencia a la hora de hablar a la hora de escribirlo podríamos bien se diferencia ¿verdad? aunque en este está en plural y los otros están en singular porque el apóstrofe en los otros llevaban apóstrofe ese y este solo lleva el apóstrofe al final se entiende que está en plural bueno eso va a depender del contexto en el que estemos hablando ahora bien si yo estoy en frente de los gatos entonces y le estoy diciendo a alguien más esa es la comida de los gatos entonces ella va a entender ¿verdad? me estoy refiriendo a ellos en plural the cat's food that is the cat's food ¿verdad? esa es la comida de los gatos ahora si solo es uno entonces igual la otra persona va a ver que solo es uno the cat's food siempre diría the cat's food pero la escritura sería diferente la escritura sería apóstrofe s la comida del gato the cat's food cuando es en plural the cat's food igual la pronunciación es lo mismo pero la escritura esto cambia ah y para diferenciar la hora de que lo escuchamos bueno como les repito va a depender del contexto como el ejemplo que les acabo de poner va a depender del contexto en el que estemos de eso depende todo la computadora de mis hermanos la computadora de mis hermanos bueno si lo queremos traducir al inglés nosotros podríamos pensar que se dice the computer of my brothers todas las palabras están correctamente escritas the computer of my brothers incluso brothers está en plural verdad como aquí en español hermanos brothers pero fíjense bien my brothers pasó al inicio en esta oración está al final my brothers pasó al inicio y computer al final pero como en este caso está en plural brothers solo escribí apóstrofe al final nada más no agregué otra S bueno como la una técnica que les les di hace un momento que como podrían hacer ustedes para practicar este tipo de oraciones es esto las escribe en español primero como esta que está aquí la computadora de mis hermanos luego la traducen al inglés de esta forma the computer of my brothers bien luego después para ya hacer la oración correcta gramaticalmente correcta ustedes pasan lo que está al final al inicio my brothers aquí my brothers y luego computer el artículo no solo computer my brothers computer entonces aquí ya tendríamos la oración en las actividades los ejercicios que están en esta actividad de la unidad 7 ustedes se van a fijar que están un poquito más largos ya vamos ya voy a abrir la plataforma y voy a entrar y lo vamos a hacer para que ustedes vayan viendo verdad como deben de hacerlos y y se lo voy a mostrar porque si yo considero que este tema es un poquito complicado no de no de una manera que es difícil que nunca se va a entender o nunca se va a manejar muy bien pero si es un poco complicado un poco confuso la casa de mis de mis amigos fíjense aquí estamos en plural la casa de mis amigos the house of my friends the house of my friends pero lo correcto sería my friend's house my friend's house my friend's house eso sería lo correcto ahora si esto esto solo diría en singular la casa de mi amigo igual la pronunciación my friend's house la casa de mi amigo my friend's house pero a la hora de escribirlo algo cambia cuando es en plural solo le agrego un apóstrofe y cuando es en singular agrego apóstrofe ese esa es la diferencia y a la hora de escucharlo la diferencia es que esas oraciones si es en singular o plural cómo saber eso va a depender del contexto en el que estemos de eso va a depender todo my friend's house la casa la casa de mis amigos si se fijan my friend's pasó al inicio aquí my friend's pasó al inicio y house al final eso es lo que les digo yo que para practicar este tipo de oraciones eso podríamos hacer para que se nos vaya facilitando un poco un poquito ahora no hay dudas en cuanto a esto no se están confundiendo si tienen dudas por favor digan los demás no hay dudas se entiende bueno está bien veamos el ejemplo que está aquí las casas de mis abuelos fíjense bien aquí no dice la casa de mis abuelos sino que las casas de mis abuelos bueno yo la la quiero quiero traducir la oración al inglés y pienso que esto se dice the houses of my grandparents bueno pero está incorrecta gramaticalmente incorrecta que es lo que voy a pasar al inicio les digo lo que está al final lo voy a pasar al inicio para hacer la oración gramaticalmente correcta my grandparents como está aquí my grandparents houses las casas de mis abuelos pero como me estoy refiriendo a mis abuelos verdad grandparents entonces utilizo el solo el apóstrofe nada más ahora si dijera las casas de mi abuela de mi abuela las casas de mi abuela entonces solo escribiría my grandmother my grandmother's house my grandmother's house pero en este caso sería primero el apóstrofe y luego la s pero como me estoy refiriendo a mis abuelos ambos en plural my grandparents el noun verdad está en plural entonces solo agrego el apóstrofe al final y no es necesario agregar otra s esto solo es cuando el sustantivo termina en s verdad no olviden eso cuando el sustantivo termina en s my grandparent's house la oración está al revés my grandparent's house nunca sería the houses of my grandparents sino que my grandparent's houses pero eso solo es cuando el el sustantivo termina en s el sustantivo que está en plural termina en s en ese caso es que solo agregaré apóstrofe veamos los demás atentos dice plural siempre plural estamos con los plurales with irregular nouns we are not we are going to add apóstrofe s because our irregular nouns se acuerdan de los nombres irregulares que ellos no requieren de una s para ser plural como children women people men se recuerdan ahora bien con todos estos hay más aquí solo puse cuatro como ejemplo hay más los juguetes de los niños en español nosotros agregamos la s los juguetes de los niños nunca voy a decir the toys of the children ni siquiera tampoco the toys of the children no children solo decir children y ya es plural este noun este sustantivo no requiere una s para ser plural verdad en singular es child child solo child y para hacer el plural children no es necesario agregarle una s pero ¿cómo sería la oración correcta en inglés si yo quiero decir los juguetes de los niños the children's toys the children's toys bueno pero siempre se escucha esa s ¿verdad? pero esa s no es porque estoy hablando en plural sino que estoy diciendo los juguetes ¿verdad? en plural también los juguetes de de el apóstrofe s significa el de de los niños de los niños niños children ahora fíjense bien en este caso siempre estoy hablando en plural pero el apóstrofe y la s la voy a agregar aquí porque el nombre el sustantivo no termina en s es plural y no termina en s por eso voy a tener que agregar apóstrofe s en los anteriores sí al final sólo era necesario el apóstrofe porque los sustantivos en plural terminan en s en este caso no ahora ¿captan la idea verdad? ¿van entendiendo? sí se entiende veamos el siguiente las casas de los hombres the houses of the men si se fijan men plural ¿verdad? men está escrito en plural the houses of the men eso sería incorrecto decirlo así incluso escribirlo la oración correcta sería en inglés the men's houses the men's houses estoy hablando en plural sí pero como el sustantivo no termina en s para decirlo en plural entonces tengo que agregar apóstrofe s the men's houses al revés si se fijan miren esta oración que está aquí la que está en medio con la esta azul que está aquí es como que la oración está al revés fíjense esto pasó al inicio y houses pasó aquí esto pasó al inicio y esto acá the houses of the men the men's houses la que está en azul sería la correcta veamos el siguiente los carros de las mujeres los carros de las mujeres the cars of the women eso sería incorrecto decirlo así incluso escribirlo the cars of the women que es lo que vamos a pasar al inicio esto the women's car ¿verdad? the women's car si se fijan women en el singular es woman woman mujer women mujeres pero nunca voy a decir women para escribir a las mujeres en este caso se pronuncia así por el posesivo por el posesivo para describir que es de ellas los carros de siempre recuerden eso esto significa de de las mujeres el carro de las mujeres the women's car the women's cars veamos este pequeño ejemplo que está aquí ejercicios de comprensión escucharon hola se escuchó cuando lo reproduje si se escuchó vaya pongan atención ejercicios de comprensión we are going to our friend's house we are going to our friend's house escuchan bien we are going to our friend's house no dijo we are going to the house of our friends we are going to our friend's house go to our friend's house Dice, vamos a ir, vamos a ir a la casa, a la casa de, de nuestro amigo. Vamos a ir a la casa de, de nuestro, our, nuestro amigo. Bueno, si yo quiero traducir esa oración en inglés, vamos a ir a la casa de nuestro amigo. Entonces yo podría pensar que se dice en inglés, we are going to the house, to our friends. Vamos a ir a la casa de nuestro amigo. We are going to the house, to our friends. Pero lo correcto sería así, miren. We are going to our friend's house. Y aquí está la hora en español. Vamos a la casa de nuestro amigo. Veamos los otros ejemplos. Carlos' grades are getting better. 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 ¿Alguien me podría decir qué quiere decir esta oración? ¿Qué quiere decir esta oración? ¿La entienden o no? No. Vaya. Si se fijan. ¿Saben qué significan las palabras que están aquí? ¿Grade? ¿Saben qué significan? ¿Grados? ¿Grados? ¿Grades? ¿Grades? ¿Calificaciones? ¿Calificaciones? ¿Están mejorando? Ah, correcto. ¿Calificaciones? Ahora. Esto significa como mejorando. Are getting better. ¿Mejorando? Ahora, que ya saben qué significa grades. ¿Saben qué significa calificaciones? ¿Y esto significa mejorando? Traduzcan, por favor, al español. Las calificaciones de Carla están mejorando. Ajá, correcto. ¿Dónde está el D? Aquí, en el apóstol Pilaece. Las calificaciones de Carla están mejorando. Nunca, entonces, yo no tengo que decir the grace of Carla. Así lo, yo creo que, ustedes así lo dirían, the grace of Carla, porque tenemos esa, esa secuencia de que, así como lo decimos en español, creemos que así va a ser en inglés, pero no, no tiene que ser igual. Hay muchas cosas en inglés que no son traducidas como se escuchan, ¿verdad? En español, o como nosotros sentimos que deberían de ser, sino que debemos de seguir reglas gramaticales. Ahora, veamos, aquí, lo voy a reproducir. Las notas de Carla están mejorando. I'm buying your brother's car. Carla's grades are getting better. Carla's grades are getting better. Veamos este que viene. I'm buying your brother's car. I'm buying your brother's car. I'm buying your brother's car, dice. I'm buying your brother's cars. Entonces, estoy comprando el carro, voy a comprar el carro de tu hermana. I'm buying your brother's car. Permítanme. Your car. I'm buying your brother's car. I'm buying your brother's car. I'm buying the car of your brother. I'm buying the car of your brother. Of your brother. Que es lo más ideal que nosotros podríamos pensar que sería la oración en inglés. Pero la oración sería así, miren Como está aquí I'm buying your brother's car ¿Qué es lo que les dije que pasaba al inicio? El nombre ¿Verdad? Pasa al inicio y En español, fíjense bien I am buying The car of your brother Entonces, brother pasó a antes Y car al final I'm buying your brother's car What is your dog's name? What is your dog's name? What is your dog's name? ¿Alguien sabe qué significa esta oración en español? ¿Cuál es el nombre de tu? Ajá, correcto ¿Cuál es el nombre de Tu perro, correcto? Pero ¿Alguien me podría decir Cómo diría en inglés ¿Cuál es el nombre de tu perro? No le ponga atención a esta oración que está aquí ¿Cómo lo diría usted? ¿Cómo lo hubiera dicho usted Antes de ver esta oración? ¿Cuálquiera? Antes de ver esta oración escrita Cómo hubiera dicho en inglés ¿Cuál es el nombre de tu perro? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Hola? No escuchó Bueno Yo creo que cualquiera hubiera pensado que la oración en inglés se dice What is the name of your dog? ¿Verdad? Cualquiera hubiera pensado que la oración en inglés se dice What is the name of your dog? Pero no Sería al revés ¿Verdad? What is your dog's name? What is your dog's name? ¿Recuerden eso? ¿Qué es lo que le da la posesión en apóstrofe ese? ¿Cuál es What is ¿Cuál es El nombre El nombre De De Tu perro? What is your dog's name? ¿O cómo se llama tu perro? ¿Cuál es el nombre de tu perro? This is Tom's teacher's email address This is Tom's teacher's email address This is Tom's teacher's email address Si se fijan, aquí hay dos Dos posesiones Dice This is Este es El correo electrónico Email address El correo electrónico El correo electrónico Del Del profesor De Tom Del profesor De Tom Veamos This is Tom's teacher's email address This is Tom's teacher's email address This is Tom's teacher's email address Es la dirección de correo electrónico del profesor de Tom Today's lesson is important Today's lesson is important ¿Alguien podría decir si alcanzó a entender qué decía? Today's Today's lesson is important Today's lesson is important ¿Alguien podría decir si entendió? Solo con escuchar La lección de hoy es importante Correcto Today's lesson is important Today's lesson is important Today's lesson is important Today's lesson is important ¿A dónde está el... ¿A dónde escucha usted el... El apóstrofil a ese? Today's... Today's lesson is important Today's... Yo no voy a decir nunca The lesson of today is important The lesson of today... No Today's lesson is important Es como que lo voy a escribir y decir al revés Vean Ejercice... And address Vean, aquí viene Today's lesson is important Today's lesson is important Today's... Lesson is important Fíjense Today's lesson is important ¿Verdad? Ahí está el apóstrofil Today's lesson is important Como dijo ella La lección de hoy... De hoy... Es importante La lección o la clase de hoy es importante Ahora bien Yo nunca, ¿Verdad? Voy a decir The lesson of today Sería al revés Today's lesson is important El complemento siempre va igual La lección de hoy es importante Next, lesson 36 Bueno Esos serían todos los ejemplos que aparecen en el video Ahora, me gustaría saber si tienen dudas ¿Verdad? 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 Todo claro No, todo está claro Bueno, está bien Ahora vamos a revisar un poquito la plataforma Porque Me gustaría mostrarles los ejemplos que están ahí Por si tienen dudas Algunos Ya Permítanme un momento Solo Ya falta poquito Y en eso Terminamos con esto Siempre recuerden que Cuando nos referimos a algo de posesión Que le posee a algo A alguien A un animal Recordemos que no lo vamos a traducir al inglés Así bien literal Recuerden eso Nunca se va a traducir así Tenemos que seguir ese orden Esas reglas gramaticales Pueden ver la pantalla ahorita Sí Bueno, vamos a ir a la A la unidad número 7 ¿Verdad? Porque es la que deben de estar trabajando En la actividad de los posesión Vamos a hacer un poco los ejercicios Bien, vamos a hacer un poco los ejercicios Bien, aquí estamos ya en la actividad De los posesión Pueden ver, ¿verdad? No hay ningún problema Sí, sí se ve Bueno, fíjense bien Tienen que ver muy bien la imagen Ustedes Miren Fíjense bien en la imagen Y en las palabras que están aquí Aquí dice The girls Are on the bed Nosotros vamos a trasladar Lo que nosotros consideramos Que es correcta Ahora Váyanme diciendo ustedes ¿Cuál es la correcta? De acuerdo a todos los ejercicios Que acabamos de ver La tercera opción Veamos si está correcta Correcto ¿Por qué? Porque se refería a vestidos ¿Verdad? ¿Cómo se llama usted? Juan S No Sí Ajá, Juan Vaya ¿Verdad? Usted dijo, ¿verdad? Que se refería a vestidos Con la imagen Y entonces usted vio las palabras Ah, dresses Dresses Ah, aquí también Este dice dresses Pero Usted se fijó que Este tenía la apóstrofe Y la S Y no se refería a chicas Sino que solo a una Correcto De esa manera Lo vamos a ir haciendo Tenemos que fijarnos En todo Leer detalladamente Jane is wearing her Blows to the party Es la segunda opción Esa Esa Right Veamos Correcto Jane is wearing Her sister's Blows to the party Her sister blows Dice Dice que Jane Jane está usando Jane está usando La blusa De su hermana ¿Verdad? Jane está usando La blusa Blows De El apóstrofe S De Her Su hermano Her sisters Jane is wearing Her sister blows To the party It's my Dice aquí House Es la tercera opción It's my family's house It's my family's house Si se fijan aquí Aquí está cuando vimos que era en plural ¿Verdad? Ah, cuando ves family's en plural Correcto Solo le vamos a agregar el El apóstrofe Porque Dijimos que En ese caso Como el sustantivo ¿Verdad? Está en plural Y termina en ese Solo le agrega Un apóstrofe Pero Si nos fijamos bien En la oración Se refería A singular Entonces Hubiera dicho It's my family's house Las casas de mi familia Y aquí hubiera dicho Are Are I have Three teachers I have Veamos bien I have Three teachers Those Are My Dice aquí Books Books I Tengo Tres Profesores Those Are Mine Esos Son Es la Tercera opción T-shirts ¿Por qué? Porque está en Plural Correcto Está en plural ¿Verdad? Y dice que tiene Tres profesores I have Three teachers Vaya Ahora me gustaría De que Ya no me ayudara Marjorie Sino que alguien más My T-shirt Is On The Chair Cuál Sería Cuál Hola No No Escucho Bien La Prima Opción Vaya Veamos Si Esta Es No No sé Por qué No la Va Está Correcta My My Father's T-shirt Is On The Chair ¿Verdad? Se entiende que la oración estaba en singular y se refería solo al papá Porque no va a tener dos papás tampoco, esto que dice aquí, fathers, no va a tener dos papás Veamos bien, leamos bien la oración, my friends are going to the theater, mis amigos, mis amigos van a ir al teatro, those are my My friends are going to the theater, those are my friends tickets Entonces, yo lo voy a escribir de esta manera, porque es en plural That is very Drink, dice aquí ¿Cuál sería? La tercera opción Es correcta Dice Esa es That is Esa es La bebida de De Betty That is Betty's drink Nunca voy a decir Si yo La digo en español primero Esa es la bebida de Betty Ah, pero la quiero traducir al inglés No lo voy a hacer literal, así como se escucha Siempre Cualquier persona pensaría que en inglés se diría That is The drink of Betty That is the drink of Betty Pero sería el revés That is Betty's drink ¿Verdad? Así sería Patty Patty Has Her Patty Tiene Su Dice aquí Patty Tiene Veamos Si es la primera Correcto Porque no puede decir Mother En este caso Porque Bueno, siempre la pronunciación aquí es Mother También, ¿verdad? Patty Has Her Mother's Beautiful Eyes Patty Tiene los ojos hermosos De De Su Mamá Siempre la pronunciación es Mother Aquí también Mother Pero Se entiende, ¿verdad? Aquí no podría decir Mother's Porque Solo tiene una mamá Solo tiene una mamá Entonces Patty Tiene Los ojos hermosos De Su mamá Ahora bien Patty Tiene los ojos hermosos De su mamá Nunca lo voy a decir Patty Has The Beautiful Eyes Of Her Mother No Sería al revés Patty Has Her Mother's Beautiful Eyes Entonces Estos serían todos los ejercicios Y luego viene el examen Que en este caso Cuando Empecen Ustedes Empiecen el examen Ya no van a tener la opción ¿Verdad? Si se han fijado De ver si está correcta o no Ahora No hay dudas En cuanto a los Positive Now Ya Esto sería todo Pero si tienen dudas Podemos explicarlo Se entiende bastante bien Bueno Gracias Juan Este Bueno Si no Nadie tiene dudas Entonces quedamos ahí Christopher Todo claro Magalí Todo Claro Lo único Que No sé si Solo es mi internet Pero la plataforma A mí me ha estado fallando Ah ¿Qué unidad está usted? Unidad 7 Voy Lección 4 Ah Y le ha estado fallando Bastante En cuanto A qué Pues O sea Se me sale Y me dice Que en error Al entrar Ah En un lugar Abro sesión Ah ya Entiendo Hasta al pesar de Cierre El El internet Como usted dice Porque Los demás No les ha dado problema Hola Hola No en mi caso No me ha dado problema Si Pues tal vez Ha de ser Ahí En En su conexión Ya que Si la plataforma Requiere bastante Eso Que haya una buena señal De internet Para trabajar en ella Pero bueno Espero que no Le siga dando problemas Y Si le siga así Siempre Escríbanme O algo Marjorie No sé si aún está aquí ¿Quedó todo claro? Sí Todo claro Bueno Está bien Entonces Esto sería todo Por ahora Gracias por estar presente Sí Entonces Nos vemos mañana En la Siguiente tutoría Pasen buenas noches Buenas noches Por favor Dele ahí Colgar Cancelar La reunión Por favor No sé si aún está No sé si aún está No sé si aún está Si aún está Gracias.